Música Muy buenos días Soy un chileno anónimo Y el día de hoy tenemos un espectacular invitado Que yo creo que todos conocen Se trata de Sabandija Así que sin más preámbulos Saludemos al héroe Sabandija Hola muchachos Ojalá que anden súper súper bien La mañana Mañanera Para todos los que ven mi canal Este va a ser la primera vez que ven este tipo de formato En el cual aquí mi entrevistado aparece en cámara Para que vean lo importante que es No, es un pinganillo más no No, no, no Es que tú Tu Sabandija aunque no te des cuenta Tú respiliaste a mucha gente del Frente Amplio Me incluyo Ya La respilidad que nos pegaste a todos Fue impresionante Impresionante Wow Mira, la verdad es que no tengo mucha conciencia Del impacto del Sabandija Digamoslo así Del personaje Ya Ahora Igual ahora tendría que decir lo mismo De que a mí O sea, a mí mismo Me abrieron los ojos Otra influencia O sea, yo creo que finalmente Es una cadena Como que todos nos vamos dando información Y nos vamos nutriendo de De feedback Yo creo que en el fondo hay mucha gente Que está en el Frente Amplio Por ejemplo Que Algo que a mí me hubiera representado O sea, por ejemplo Para mí honestamente Un gallo así como Ariel Boric O la misma Pamela Gillet De las que hablé Para mí eran ídolos Y Para qué decir Fidel Castro Por ejemplo Sí, sí Honestamente Sí, cuático Eh, no Si yo era de una Yo soy Tengo de una familia de izquierda Izquierdadura 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 Sí En algún momento pensé que era narco comunista Ya Así de Ya Me sentía como Decía bueno Esto es como lo que más me tinca Pero el narco comunismo Es totalmente lo opuesto A una izquierda castrista O maoísta Sí Pero igual Yo creo que Debe ser muy raro Una narco comunista Que Como que te ataque a Fidel Castro ¿Cachai? Sí O sea, finalmente como que Juegan todos para el mismo lado Es como que Espera que Fidel llegue a eso Eso que nunca llega Pero Es la meta Sí, pues la meta Es la meta Súper honesto Ahora a mí me da risa Porque hay mucha gente Que recuerdo los comentarios Que me Como que no creen Que yo vengo de una familia de izquierda ¿Verdad? Yo creo que te pasa lo mismo a ti No, sí Pues sí Cuesta Cuesta, cuesta Pero ya como que La gente entiende Que la gente del Frente Ampli No está toda rayada Que es bastante heterogénea Claro Es que bueno que me volviste a eso Porque yo soy súper disperso La gente del Frente Ampli Que tiene buenas intenciones Y la gente de la izquierda igual O sea, el discurso es súper bonito Y es cool Entonces Como que ¿Qué pasa? Que yo creo que lo que te pasó a ti Y me pasó a mí también Es que Tú No tienes malas intenciones Entonces tú lo que quieres Es conversar Es nutrirte de información Y cuando empiezas a conversar Y empiezas a revisar El punto de vista Opuesto a los tuyos Que eso es lo que uno Por lo menos yo siempre Trato de hacer en general Empezas a decir Chuta, este guy tiene razón O lo que me dicen los medios De la cultura De estos supuestos fachos ¿No? Fascistas Machistas En realidad no son fascistas Ni machistas Sino que Tienen necesidades O puntos de vista Que son válidos Y que también tienen Una intención Constructiva Y ahí te das cuenta La cantidad de basura Que le meten Y bueno Y después en realidad Se vuelve En mi caso peor O sea, yo empiezo a decir Chuta, no solamente El otro guy tiene un punto No sé, tipos como Axel Kaiser Por ejemplo, para mí Yo decía Mira, yo no comparto Lo que él dice Pero ahora sí Ahora sí comparto Lo que él dice Claro Suele pasar Pero yo decía Pero este gallo es bueno O sea, este gallo Va a la universidad Va a debatir Entonces yo valoro eso Porque desde el punto de vista De la gente izquierda No lo vaya a creer O sea, sí, yo creo que sí Porque venir de allá Es como que te pitan El mundo al revés Es como que la gente De derecha No tiene intelectuales Y la gente de derecha Como que no debate Porque no tiene argumentos Y te das cuenta que no Que si tiene argumentos Pero la izquierda Le cierra las puertas Con violencia La izquierda por lo menos Más extrema Y en la práctica Cuando tú mismo Dentro de tu propio círculo Yo buscaba argumentos Entonces yo decía Miren A mí me llegaron Con este argumento Los fachos ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo contraargumentamos? Y te das cuenta Que se empezaban a ir De repente En puros temas emocionales Y me hacía más sentido Lo que decían los fachos Entre comillas En muchas cosas Entonces No es que O sea Igual me considero Un gallo súper moderado Humanista O sea No sé No me podría poner Una etiqueta de fascista Me gusta la libertad La creatividad No sé Que las personas Puedan crear Una vida Un proyecto personal Y me di cuenta Que del lado Más liberal Me empezó a hacer Más sentido Que este lado Finalmente tan estatista Tan controlador Que por lo menos La izquierda actual No sé Si la izquierda Por ejemplo De Lelwin ¿Cachai? De Freago No sé si era tan Tan terrible Como la de ahora La de ahora Está demasiado Radicalizada No sé Yo creo que la izquierda Igual puede presentar Un proyecto interesante Socialdemócrata Quizá no sé Pero A pesar de que no lo En este momento Yo no me interesa O sea Yo creo que para Chile Una socialdemocracia No es buena Me gustan los proyectos Más liberales clásicos Pero sí Creo que podría haber Una alternativa O sea Que la izquierda Podría ser realmente Una opción Interesante Que actualmente Para mí No lo hay ¿Cómo podría ser interesante? Por ejemplo Yo digo Los países nórdicos Los clásicos ¿Cierto? Igual son socialdemócratas Ahora claro No sé Tuvisuecia Empieza a bajar A bajar A bajar A los rankings De desarrollo económico Pero en algún momento Cuando no tenían Esta inmigración Descontrolada Quizá tenían Un punto O sea Quizá era una forma Válida de desarrollarse Como país rico Como país rico No Chile No Chile No, no Entonces yo creo Que la izquierda Podría presentar Un proyecto De decir Mira Por decir algo Una idea Que estoy improvisando Pero Logramos un desarrollo Liberal Económico Hasta el punto tal Que de repente Podamos considerar Ya Ponerle ciertos impuestos A la gente Y garantizar ciertos derechos Por ejemplo Claro Se me ocurre Ahora A mí no me gusta ese lado Honestamente Actualmente no No Yo voy del liberal clásico Hasta el libertario Yo creo que me estoy tirando Más para esos lados Sí Que después de ver Las burradas Que te meten El Estado Lo que hacen con tu plata Que era una cuestión Que yo tenía conciencia Yo decía Educación gratis Y lo decía así como Como hoy Pero si Lo daba por sentado Que la educación gratis Era un derecho Y no tenía ni siquiera Conciencia De que No era gratis Que era mi plata Y la plata De mis viejos No sé Entonces Bueno Pero igual yo creo Que la izquierda Puede presentar algo interesante Si es más moderada Y si se Se hace un poco más amiga De la lógica Del capitalismo Digámoslo así O más liberal Pero con toque más Quizás No sé Diferenciándose con Por decirte Algún proyecto de Piñera Con un toque Quizás un poquito más socioliberal No sé Pero podría ser una alternativa Un Y siempre que vaya Por la libertad de expresión Y por Qué sé yo Temas de ese tipo Y que la La corte con las políticas de identidad Yo creo que podría ser Una izquierda Algo incluso agradable Y tú digas Chuta Está bien que tú callos Me hagan la contra Pero lo que están presentando Actualmente es violento Es censurador Es orwelliano Es odioso Se para O sea las tensiones raciales Con Obama En Estados Unidos Fueron las más altas En no sé si 20 años Ya no me acuerdo ya Y de ahí a Trump O sea Es por culpa El discurso maldito De los hombres contra las mujeres Los blancos contra los homosexuales Y esta guerra es innecesaria Porque no se pueden validar Estos callos de otra manera Hacen que la oposición Sea odiosa Y de verdad Uno quiere como Que sean derrotados O sea De una manera así Estrepitosa Para que cambien Así como la derecha La derecha también Sorry cortito La derecha en los 80 o 90 Hablaba puras hueás también Andaba con los pánicos Sí porque hablaban Con el pánico moral De lo satánico No sé Como que me acuerdo Que entre los 80 Yo tengo 35 años Ya La gente buscaba Satánico en todas partes Y la derecha Estaba muy relacionada Con la religión Y o sea Yo respeto al cristiano Pero la Pero la Había un pánico moral De derecha Digámoslo así Y también había un comunista En todos lados En Estados Unidos Por ejemplo Y eso era un pánico moral De derecha Y ahora el pánico moral Es el machismo El racismo Menos el pánico moral Que le correspondía Pensaba yo a la izquierda Que era el de la clase El de ser un desclasado Ahora la verdad Es que los desclasados Son Gabriel Boric Pamela Giles No sé Camila Vallejo Que te hablan De que son oprimidas Cuando es gente cuica Que caga plata Que caga oportunidades Que su familia Todos los buenos Están apitutados En todos lados Y se enriquecen Del Estado Y sus contactos Y de que son bonitas Y su vida es más fácil Que la cresta Y son unos desclasados De mierda Y empiezan a decirle Al hombre del pueblo Que es un opresor Y se lo cagan Con discursos Que no sé Feministas Que le complican La custodia a los hijos O sea Ya el hueón Es más dañado Por el sistema Y lo hacen cagar Estos hueones Porque son juicos Que quieren entrar En discursos victimistas En sumarse al carro De los oprimidos Porque si no Ellos son los opresores Está bien En su propia lógica Bueno Sorry Me fue la palabra No, no Está bien Es como una lógica cristiana Del amo y del siervo Claro Si hay una cosa ahí Que la izquierda Necesita Como el discurso Del opresor Y del oprimido Yo que vengo de allá También Pues yo hablaba Del empresario Era una especie Como de O el carabinero O el El taco ¿No? Era Yo reconozco a esa hueá A mí me avergüenza ahora Pero reconozco Que tenía al carabinero Como Como así Pacos culiados ¿Cachai? Y no Para puta Digo En qué estaba pensando Si los hueones Cuando yo he tenido problemas Me han ayudado Son una institución Por lo menos la chilena Claro Tiene su rana y todo Pero En comparación Con el resto De Latinoamérica Tiene mucho más prestigio Son mucho más confiables Y es necesario O sea Tú lo necesitás Y entonces No puedes ser tan mal agradecido Tampoco Por ejemplo ¿Cachai? Como que yo Valorando O cuestionando Discurso Es que Tú no te das cuenta Cuando eres de izquierda No te das cuenta Cómo te meten Es slogans ¿Cachai? Y no cuestionáis No cuestionáis nada Yo por lo menos Como que todavía siento Como que estoy Tratando de sacarme O buscando Cuánto de mi mentalidad Ha sido afectada Por mi cultura de izquierda Trata de reconstruirte En vez de reconstruirte Claro Reconstruirme Sí, sí No Incluso Incluso por ejemplo Honestamente Hace varios años atrás Sí Pero incluso Como que No sé Debo haber tenido Incluso esas culpas Por ser hombre ¿Cachai? Ya ¿Cachai, no? O sea Como que No sé El discurso Es tan Tóxico A todo nivel Que tú empezás Y decir Y la educación Y la forma Como veo a la familia Y la forma Como respeto Otras religiones Por ejemplo Yo soy agnóstico Igual que yo Sí, sí Agnóstico Pero respeto Pero No sé Te das cuenta Cuánto cinismo Tuviste ¿Cachai? Ese fue mi proceso Cuando empecé a hacer el canal Ahora yo empecé a hacer el canal Siendo de izquierda Yo creo que el primer video Yo me consideraba todavía De centro izquierda Y no Actualmente no O sea Yo voté por casa Y honestamente Me sigue gustando mucho casa Aunque dije que no iba a dar un cheque en blanco Pero el gallo Hasta ahora O sea No soy conservador como él Pero encuentro tan irrelevante Ese tema Comparado con todo lo demás Que sí es positivo Y que sí es necesario Que todavía lo encuentro Un gran Gran candidato Yo uso una palabra Que trato de que se utilice La repito casi siempre que puedo Que uso la palabra Preservador Preservador Claro Uso una lógica Parecida a la que mencionó Alberto Plaza Cuando le preguntaron Cómo se identificaba Y él dijo Soy un conservador Pero no religioso Y le hizo un ejemplo Al periodista Le dijo Mira, ¿a ti te gusta tu empleo? Sí, dijo el periodista ¿Te gusta conservarlo? Sí Eso es conservador ¿Cachai? Pero yo a ese significado Le digo preservador Que es como Intentar preservar las cosas buenas Pero sin tildes religiosas De por medio Sino que preservarlas Porque hay evidencia De que es mejor ¿Cachai? Sí, sí Ahora También tiene que estar la opción Para el que piense distinto Y quiera hacer su Su vida Con una lógica Liberal Digámoslo así Liberal en el sentido cultural Claro Igual tú cachai Que depende si está hablando Del liberalismo de Estados Unidos Liberalismo europeo Pero Mientras no haya No haga daños A terceros Ese es el tema O sea No sé Por ejemplo Hay gente que puede querer La familia tradicional Y yo creo que hay gente Que puede armar Otro tipo de vínculo Y Yo soy partidario Que tengan la opción Mientras no dañen a otros O sea No sé Pero que se conserve La opción Clásica Si la gente la quiere tomar No sé Yo doy por la libertad De las personas Sí Eso del liberalismo Es algo interesante Porque yo También trato de tocar Ese tema De que hago la distinción En dos tipos de liberalismo Que los gringos Tienen una definición Bien buena Para identificar La diferencia entre los dos Ellos dicen Que existen Los liberty Y los freedom Y que cuando uno ve La traducción Liberty Significa libertad De Y freedom Que es el que usan ellos Es libertad para Entonces si tú eres liberty Es libertad del estado Libertad de la familia Libertad del trabajo Libertad de las normas Libertad de todo Libertinaje Pero el freedom Es libertad para qué Para construir Para una paz social ¿Cachai? Libertad para qué Y ese tiene un concepto De moralidad De por medio Eso es como Normas morales Entonces por eso Yo me considero Más freedom ¿Cachai? Que tiene que ver con Esto de preservar O conservar algunas cosas Porque tú sabes Que son mejores ¿Cachai? Y esa distinción Por lo general No se hace Van los liberales Y dicen Generalmente Los liberales Dicen ya Aborto libre ¿Cachai? O dicen eutanasia libre Y puras cosas Que son totalmente Descabelladas Porque son liberty No freedom Exacto Exacto Ahora El tema es que Bueno me pasa mucho Miguel Yo no sé Si seré Como muy Muy open mind Pero por ejemplo Yo creo que Como te digo Mientras no haya daño O sea por ejemplo El tema del Aborto Claro Si tú me dices Aborto libre No porque Claro También tengo la impresión Aunque yo fui pro aborto Y consideré el aborto libre En mi momento de izquierda Lo reconozco Pero le he dado más vuelta Al tema y digo Claro Tú estás dañando Potencialmente la vida De otra persona ¿Cachai? Claro O sea Yo sí creo que la persona Puede ser libertina Si quiere O sea Y si le va como lo yo en la vida O si es feliz con eso Bien O sea Si un guión se quiere meter Una botella de whisky Por el culo No hay problema de él Un guión se muere Se muere ¿Cachai? Para mí ¿Cachai? Tiene la opción De incluso De dañar su propio cuerpo Creo yo Porque finalmente No estáis cagando A nadie más ¿Cachai? No sé Ahora no lo recomendaría Lo haría que le enseñara A la escuela ¿Cachai? O sea Yo creo que finalmente Y quizá en el sentido Sin medio Little Cook ¿Cómo dicen? Creo que las mejores ideas Tienen que ganar Y que tiene que haber Un debate abierto Y internet Como que democratiza todo ¿Cachai? Y te deja La opción de que Tú digas Mira Sabes que meterte una botella Whisky por el culo Te va a matar ¿Cachai? No sé si el ejemplo Es lo más fino Pero la Ahora hazlo tú si quieres Pero te doy Todas estas pruebas médicas ¿Cachai? Es como lo que está pasando Con el tema De la ideología de género Sale que se yo Un laje a debatir Y mientras el tipo Tenga igualdad de condiciones Los puntos buenos de él Van a sobresalir Y sus puntos débiles Van a perder ¿Cachai? Yo creo que ahí Finalmente decimos todos Pero me gusta más Una sociedad así Antes que el Estado Te imponga Tanto una moral Conservadora O Libertina ¿Cachai? Ninguna de las dos Creo yo Yo creo que Nosotros en internet Tengamos la libertad De informarnos Y Y mientras El problema es que No nos están garantizando Esa libertad últimamente ¿Cachai? Ese es el problema Que YouTube está censurando Y está cortándole dinero Por ejemplo Al Sargon of a Cat No sé si te suena No Bueno Carl Benjamin Es uno de los grandes Yo empecé viendo ese canal Cuando era un canal así Tan picante Como el del Sandy O como el mío Quizás te estoy sacando Como de la pauta Pero la Yo tengo como una visión De este tema Súper rara Creo Porque Partí por un lado Como cuando se empezó A gestar La revuelta contra Los social justice ¿Cachai? Este es una weá Súper ñoña Y que llegué Por cuea nomás Por casualidad Porque ni siquiera No estoy metido mucho En el mundo Como de los juegos de video Pero como que me llegó Algo No sé como chucha Terminé en un canal De un weá Que se llama Sargon of a Cat Hace años ya ¿Como cuantos más o menos? Uf ¿Cuándo fue? Pero salgo Lleva poco tiempo A ver Aquí me puedo ranear Con los años Honestamente Aparte que ando medio Con el sueño cambiado Pero yo leí Por lo menos Unos tres años Más o menos Quizá más Bueno ¿Qué pasa? Que voy a meter Un poco en el tema Tú me decís Si es fome Pero quiero Quiero contarte algo Que es un cuento Súper relevante Y que es lo que me Influenció Para partir Se arma una revuelta O sea Estos buenos Tenían tomado A la universidad Ya ¿Cachai? Y estaban metiendo Sus discursos En todos lados Y nadie les hacía frente Nadie 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 les O sea Hollywood A todos los buenos Aterrados En la universidad En los departamentos De humanidad De ciencias sociales Todos los buenos Aterrados Todos estaban rendidos Contra estos buenos Y quienes le hicieron La pelea Por primera vez A buenos Que ya tenían Décadas dominado La humanidad De las ciencias sociales Con esta ideología Digámosle Marxista cultural Como le dicen O sea De progresismo Influenciado por El postmodernismo Y todas esas cosas Bueno Ahí siempre hay una pelea Con los términos Que están los que creen Que el postmodernismo Viene del marxismo Y los que dicen que no Yo creo que sí Yo creo que sí Porque es una raíz Por lo menos marxista Una influencia marxista Bueno, ¿qué pasa? Los primeros que le hacen La pelea a esta hueá Son los gamers Del Gamergate ¿Tú lo qué? Del Gamergate Yo estaba en Gamergate Cuando empezó Cuando era una hueá Como Fight Price En no sé qué hueá Cuando Y después la Coinspiré así Porque es un puesto Medio fome Pero finalmente Partió por una Una pelea De un hueón Que Sumina lo cagó Con no sé cuántos hueones Y todos esos hueones Lo cagó Eran Periodistas De juegos de video Entonces ¿Qué pasa? Que los periodistas De juegos de video Le empezaron a dar Buenas notas A esta galla A la Soy Queen Y En un juego Que era un juego de mierda Los gamers Empezaron a cachar Que la hueá Tenía puros premios Y buenas notas Y decían ¿Por qué? ¿Por qué sin un juego de mierda? Y después cacharon Juntaron Como internet está lleno De obsesivos Juntaron la información De un hueón Que publicó Una nota En un blog Que decía Que su polola Lo había cagado Con puros periodistas De juegos de video La hueá Y juntaron Las piezas Y dijeron No hay ética En los juegos de video Y ahí Salgon es uno de los primeros Que empieza a A morder a estos hueones Fuertes Y empieza a crecer A crecer A crecer A punto tal Que actualmente El hueón es parte de UKIP Del partido Digámoslo así como liberal Realmente liberal De Reino Unido O sea Pasó un hueón De YouTube Digámos un hueón Así como tú Y como yo Pasó a ser un político ¿Cachai? Un hueón que Necesitó a Steve Bannon Él es el trayector Steve Bannon Steve Bannon Sí Antes que Axel Kaiser Sí ¿Cachai? Entonces ¿Qué pasa? Que una hueá Como yo empecé a ver El tema desde el principio Y empecé a participar activamente Y tratando de compartirlo O sea Como que empiezan a juntar Esta guerra cultural Y empiezan a decir ¿Sabes que esta hueá Va a venir a Chile? ¿Cachai? Es inevitable Porque empezó a No sé Después empezáis a ver A informarte de otros temas Suecia Y toda la hueá Como que o la cagada Como lo bueno De la corrección política Y tú decís La media cagada Que está en el mundo Pero menos mal Que todavía no llega A Chile Y empecé a ir a cachar Que la hueá Empieza a llegar a Chile Concha de tu madre ¿Cachai? Y hueón Toda esta mierda Viene para acá ¿Cachai? Y uno se empieza a desesperar Y yo hablaba con mis amigos Y me decían Hueón No, está súper interesante El tema Pero nadie te O sea Públicalo ¿Cachai? Habla de esto en internet No, pero ¿Cómo voy a hablar en internet? Hueón Si no sé ni hablar ¿Cachai? Tampoco No sé Ni el hueón Ni el más capo Ni nada Pero de verdad Que era clarito lo que pasaba Y había poca gente Según mi punto de vista Porque yo Cuando Yo me dediqué A pelear por No sé Facebook Digamoslo así ¿Cachai? O sea Alguien posteaba una nota Con un tinte feminista Y yo empezaba a cuestionar Oye, esta hueá Ya la vieron en otros países Esto ya pasó Y me hacían cagar Públicalo Era el único hueón en contra Según como yo lo percibía Por lo menos Nadie me apoyaba Nadie Me hacían cagar Me hacían cagar Me hacían cagar Y ya como que la frustración fue tal Que Que un día Bueno, yo tenía esta máscara Oye, la tenía ella Y Si, me la regaló mi hermano ¿Hace cuánto tiempo? El de San Pedro Chuta Yo creo que también Uno de los dos y tres años Ya Y una máscara bien especial Es muy rara la historia Es una máscara que Con cierta luminosidad Ya Se veía como que Se le deformaban los ojos ¿Cachai? Entonces yo hueleaba Con esta máscara Y decía No, esta máscara Tiene algo demoniaco ¿Cachai? Tiene un poder Bueno, igual Yo como que Soy un buen creativo Me dedico como también A la parte como artística Y dije Ya, pues Y un día como que Estaba así sentado Y como que tuve este Frachazo así como creativo Digámoslo así Y me imaginaba Como una especie Como enmascarado Hablando Ahora, era distinto Sí, era peor Era peor todavía Porque yo me imaginaba Que tenía una presentación Que decía sabandija Con unas letras Y como unos bailes Era como un duende El sabandija Por eso también Ser así como sin polera Y me imaginaba Como un duende Y como que hablaba Hueas raras Y entre medio Aparecían imágenes extrañas Es como que me imaginaba Una cosa como bien free Pero al final No tengo el talento Para hacer edición de video Y me senté Y me puse a hablar nomás ¿Cachai? Quedó el langane Claro No, al principio Claro O sea, puras puteas O sea, tenía así como 10 visitas Y como de esas 10 visitas Habían dos hueones Que me putean De repente Bueno, algo pasó No sé qué chucha pasó Y apareció en el The Clinic ¿Soliste en el The Clinic? Sí, pues El The Clinic Online Si ponéis The Clinic Online Sabandija O Cast Algo así Salvo Ese fue el video Debe tener más de 30.000 visitas Mira No tenía ni idea Ahí lo ve Le voy a chequear después Me mandaron Me mandaron Un Whatsapp Con el link Y yo no lo podía creer Dije ¿Qué pasó? Si el único agua Que estoy haciendo Es tirar Es como desahogarme Y Pero ¿Qué pasa? Que actualmente Yo creo que igual Este tema de Sabandija También cumplió como un ciclo Porque Yo veo que la gente sabe ¿Cachai? La gente sabe Entiende La gente está en contra En general del feminismo Está en contra De lo más burdo De la ideología de género Está en contra De las De estas Como Este vicio De las ciencias sociales De las humanidades No es que haya que borrarlas Por completo Pero De que están viciadas Ya como que el mundo Empieza La gente en general Ya maneja estas cosas Y Y yo encuentro que Por mi parte Lo que te contaba Porque yo estoy súper desconectado Del mundo Estoy ahora Quiero tener un hijo O sea lo tengo De hecho Y lo agradezco A morir Felicidades Te había contado Sí, sí Te había contado Que fue una bendición Y Y la verdad es que No estoy como ni siquiera Muy conectado De las noticias A veces me lo cuenta Alguien En ese tiempo Y estaba obsesionado Porque sabía lo que se venía Y estaba todo el día Leyendo Todo el día Todo el día Hasta la madrugada Leía, leía Me levanté en la mañana Volvía a leer Y iba ¿Tú estás en esa? Sí, yo estoy en eso Sí, porque te cacho Te cacho Pero como te digo Yo creo que En su momento Yo lo consideraba necesario Yo creo que eso fue Lo que hizo que pegara Porque Puta, no sé De verdad No soy el hueón Ni que habla mejor Ni se ocupa el video Pero yo creo que era Tanta mi Mi necesidad Incluso En algún momento Yo creo que Desesperación Porque me da Me preocupaba el futuro Y veía que en Chile Como que tomaba el pulso A lo que veía En redes sociales Y cachaba que La gente se comía Estas hueás Sin ningún filtro Con patata Y Sí, po Sí, sí Y eso me llevó A hacer el canal Me fui a la volada Y hablaba Caleta Páramelo Oscar No, no, no Si está bien De hecho Eso te quería preguntar Más o menos Como la inspiración Que ya me dijiste Que fue con el Gamergate Y ¿Dónde venía la máscara? Me lo respondiste Así como Me lo leí en la mente Buenísima De hecho tenía Ese tipo de preguntas Sí, sí Ahora igual quería Así como comentar brevemente Que bueno Este Sargon of a Cat Que lo recomiendo harto O sea Hay un grupo de youtubers Que son Vienen desde esta época Digámoslo así Y posterior Y Que son como una influencia Súper cototua No sé si Así como brevemente Como más o menos Cuales encuentro Que son como los buenos buenos Ya El Sargon es interesante ¿Cuánto? Es un medio súper moderado Sargon of a Cat Viene como de Sargon de Acadia Ese es un gallo moderado La verdad es que yo no Yo soy partidario De no seguir a nadie Yo no ¿Cachai? Yo creo que Sargon Tiene cosas buenas Y cosas que no me interesan ¿Cachai? Pero un buen gallo moderado Un liberal clásico moderado Está el Sticks, Hex and Hammer 666 Este gallo es un analista político Súper bueno Súper bueno También Tuve un gallo sintado Con un testigo ¿Cachai? Súper bueno Ese lo sigo hace rato Y cuando yo era de izquierda Era como el gallo de derecha Que yo seguía ¿Cachai? Ya Como para Para asustirme Y no vale Honestamente Creo que estoy de acuerdo Con él en casi todo O sea Es muy bueno Bueno hay otro El Black Pino Speaks Yo creo que ese es súper conocido Ahora ¿Qué es el de la canasta? Él se ha hecho muy muy popular Yo también cuando empecé Black Pino Yo empecé a verlo Desde que empezó De hecho es mucho más nuevo Que Sargon por ejemplo Ya Y al principio Me chocaba a Black Pino Lo encontraba muy extremo Y actualmente es como que digo Puta Como súper moderado Pero Me chocaba Porque yo incluso Me definí como feminista ¿Cachai? Sí Tú mismo comentaste Lo ridículo que es eso Sí pues Y participaba de Huevas feministas Y huevas así Hay que construir Y no era que no hubiera huevas Ah sí vos Incluso Y uno repite como así Claro Y el patriarcado Y la hueva En serio Y cuando me empecé a cuestionar Oigan pero ¿Y qué onda el patriarcado? ¿Y por qué patriarcado? Y te dais cuenta Que la respuesta es Machista Machista ¿Cachai? La evidencia del patriarcado ¿Cachai? Y ahí como que empecé a decir ¿Qué chucha pasa? ¿Por qué me dicen facho? ¿Cachai? Y yo era de izquierda Bueno Cosas así pues Pero en fin Hay varios fuentes Ahí nos llamaba Dr. Leymann Otro Filete O sea un compadre Que está lleno de citaciones buenas En fin Hay otros que son más divertidos Más científicos Más políticos Hay muchos lugares Donde sacan información Súper chora en YouTube Y como te digo Que a mí me Me repelearon Heavy Y que encuentro bacán Lo que me ha decido O sea Imagínate Soy un hueón Que tiene un computador A leña Que no se Con cueda Claro Pero que necesitaba decir algo Yo creo que esa honestidad Sirvió de algo Por lo menos Para que alguien considerara Un punto de vista distinto Y No De verdad Es cuático Bacán que me Como cachar que tuvo un impacto Bacán Bacán Y ahora que tengo un hijo Sobre todo Como que estoy súper Contento No me gusta usar la palabra Orgulloso Pero Pero de que Hice De decirte hijo Sabes que Puta Voy a estar bien o mal Pero hice algo Para hacer darte un mundo Menos hostil Porque chai Un mundo más Más libre Y Yo entiendo perfectamente El asunto de la máscara Cuando uno está inmerso En este mundo Que chai Es mucho más hostil Que cuando uno está desde afuera La gente Que siempre ha sido de derecha Es muy distinta la situación Y yo también entiendo mucho Al tío blanco hétero Por eso Que chai Yo me inspiré entre Entre tu sabandija Y el tío blanco hétero Estaba entre esos dos Bacán Si Y yo con la Yo con la Yo con la respilidad Que me pegué Fue con el asunto Ese que pusiste el video De De los pedófilos De la Del feminismo y la pedofilia Si Y después A mi me dejó para cagar Si Y después cuando lo relacioné Cuando ocurrió este asunto Del Del bus de la libertad Yo estaba en el Frente Amplio En esa época Y yo me puse a decirle Oh esa cuestión viene de España ¿Cachai? Y Es lógico Si los niños tienen pen Y la mujer imagina Pues así de simple Y no hay que ser conservante Esas weas ¿Cachai? O sea yo soy biólogo molecular ¿Qué me venía a contar weas a mí? ¿Cachai? Como que es cultural Esa cuestión Es desarrollo embrionario Se ve desde que está el niño En el vientre Así de simple Hay hormonas distintas Cerebros distintos Desarrollo distinto Masa muscular Masa densidad ósea Todo distinto Y tú me vas a decir Que es cultural Y salieron a todos A decirme Facho Nazi Todo el rosario Todo el rosario Y ahí no aguanté más Y me fui Y ahí empecé ya A respiliarme Una tras otra Pero cuando tú eres de izquierda Tú eres un gallo Bien intencionado Claro Es que yo Yo la verdad Nunca me sentí Yo nunca me sentí Muy de izquierda Me sentía como una persona Crítica de la izquierda Y de la derecha Bueno todavía me siento Una persona crítica De la izquierda Y de la derecha Pero Ya ya Cuando me metí El frente amplio Claro Cuando me metí El frente amplio Yo lo intentaba hacer Como un movimiento Pseudo anarquista ¿Cachai? Como no Estado Dejar que no nos caguen más Y de hecho Todavía estoy con esa lógica Ahora que he estado estudiando Un poco Yo voy más por la lógica Minarquista ¿Cachai? Quitar estos poderes Centralizados Que hay Tanto en fuerzas armadas Policía Estado Dividirlo ¿Cachai? Para que sea más fácil De abordar Buena Buenísima Buenísima Yo todavía no me defino tan bien Yo sé que voy como de liberar Es que es el tema Como Creo que este cae en mi ley Pues dice En el fondo Él vendría a ser como una especie De liberar clásico Pero como que está todo tan Se mueve tanto La ventana Para todos lados Que Ahora tiene que ocupar La palabra libertario Es minarquista Mi ley Tiene una lógica Muy parecida A la que uso yo Sí 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 Pero el tema es que Como te digo Yo como que Me siento Prefiero Digo Liberal clásico ¿Cachai? Pero igual No sé Como te digo No me aterra tanto De repente Que te quiten Algún impuesto Para alguna cosa social ¿Cachai? No encuentro tan Terrible Si me lo plantean De cierta manera Pero Ahora Para mí Chile Es como que necesitar Un gallo Para mí Un gallo como Cas ¿Cachai? Que realmente Achique el estado El estado de una hueá Es un gastero plata Absurdo Te quitan plata Para cagarte Aparte Incluso ideológicamente O sea Te cagan a tu familia A tu hijo Te dejan como un puto opresor Hueón con tu plata Váyanse las chuchas Sí Y no sé Es un nido de hueón A pitutado ¿Cachai? Yo trabajo Y trabajaba también Para un tema municipal Pero como funcionario normal No por pituto Y es vergonzoso O sea Los hueones que hacen campaña Por los alcaldes Y toda esa hueá Lo que están haciendo Es buscar pega Es una hueá parasitaria Parasitaria Y viste Entonces también Bueno no creo que lo hayáis visto Pero este asunto Que se filtró De que los parlamentarios Reciben 95 lucas Por asistir cada día Todos los días Le pagan 95 lucas Si la hueá Es una bolsa de trabajo El Estado Es una hueá Es un vicio Está viciado Y Chile Dentro de todo Claro Funciona mejor que otros países Pero sigue siendo Un robo la hueá Así de simple O sea Ahora en este momento ¿Considera como una opción Más socioliberal Como un candidato? No No Pero a futuro ¿Cachai? Si Chile fuera más rico Y si la izquierda No tuviera discursos tan odiosos Podría decir Miremoslo ¿Cachai? Eso es como lo que te iba al principio Pero si tú me decías Ahora Un hueón que diga No sé Garantizar algún derecho No chau Yo soy partidario Que nos den la plata A nosotros La plata que nos corresponde Que nos quiten La mayor cantidad de impuestos posible Y achicar el Estado Y no sé Que los hueones busquen pega De otra forma ¿Cachai? De hecho Una propuesta que tengo yo Que no es muy compartida En el mundo libertario Pero yo la trato de impulsar Es el asunto De la renta básica incondicional ¿Ya? Ya entonces Imagínate que los impuestos En vez de que el Estado Lo administre Te lo entreguen así Equitativamente entre las personas Y que luego las personas Se organizen en cooperativas Cooperativas de educación De salud De seguridad Y quitarte el Estado ¿Cachai? Quitarte el Estado Como administrador De hecho Hasta Milton Friedman Proponía eso Le llamaba impuestos negativos A la renta Buenísima Buenísima No conocía Me suena bien Suena bien ¿Cachai también ha hablado de eso? Súper interesante Sí Suena bien Suena bastante bien Me gusta Me gusta Pero en fin Como te digo Al día de hoy Desde liberal clásico Para Anarco capitalista Digamos lo que sea De ahí para allá Claro No para el otro lado No para el otro lado La chica Pasó a la política Completa No Como te digo Noruega Suecia En su momento Porque ahora Tengo entendido Que Suecia Como que Aparte que metió En inmigración descontrolada Y es endofóbico Su discurso Ponen mucha plata Para que se los caguen Su propio ministerio Para que los traten Como hueones indeseables ¿Cachai? No, claro Es un país que se viene a la mierda Se está yendo a la mierda Y tiene lugares Hace años Hace años Que son desastres Y que las partes más ricas Las mantienen ¿Cachai? Donde los recursos Pasan de la localidad Más rica A las más Llenas de inmigrantes Digámoslo así Pero yo creo Que funcionó en algún momento O que por lo menos Fue una opción decente Honestamente ¿Cachai? Yo creo que Suecia Funcionó bien En algún momento Con algunas medidas Socioliberales Pero en Chile no Pero una consulta ¿Tuviste el documental De la teoría sueca Del amor? Algo vi Sí Que en el fondo Desde que son chicos Lo adoctrinan Para ser independientes De los Como que los 18 años Se van de la casa Y el amor no existe Y una hueá Así como Súper poco Por lo que recuerdo ¿No? Romántica Claro Y eso hace que Claro Son hueones Que en el fondo También Son como poco Nacionalistas En un buen sentido ¿Cachai? O sea Porque habrá que aclarar Que ser nacionalista No necesariamente es malo Claro Que no defienden nada No se sienten identificados Con su país Y se los Que no les indicamoslo así Que hagan cagar su país O que se transformen En otra cosa Y son hueones Súper inconscientes Que es un lavado cerebro Que viene del Estado Y con la plata De los mismos hueones Y que les cagaron la mente Y lo hicieron Hombres Afeminados Y individualistas Sí Pero también Hombres que no protegen Ni su familia Ni su gente ¿Cachai? Hombres que tienen miedo De defender sus valores O su cultura ¿Cachai? Son afeminados Súper honestamente No son hombres Los mataron Los castraron mentalmente Es un hombre En general No digo todo Pero hay una tendencia Entre comillas Un poco A ver No hablemos de xenofobia Ni hueá Sino que simplemente Decir Oye aquí nos están cagando Vamos a hacer algo ¿Cachai? Yo creo que eso Es lo que los suecos En general Les quitaron Hay algunos buenos Como el The Golden One Ah si lo he visto Si lo he visto Es un crack Es un crack De hecho Como que ese buen Me motivó mucho A hacer ejercicio Porque tengo muchas lesiones Y no me pichicateo Como va a sacar Ese tipo de músculo Pero Y también Es más flojo Pero bueno Un crack Ahí se está riendo A mi señora Estoy lesionada Para allá Estoy lesionada Una tendinitis de hombro Y he tenido que perder El músculo Yo te comentaba Que eso es Suecia Porque Si tú ves El mundo feliz Yo creo Que el mundo feliz Es una distopía liberal ¿Has pensado en eso? Ah buena Buena Ya Porque En el mundo feliz Estaban todos individualizados Sin familia Y sin estado Era como una cosa morfa Cada persona individual Trabajando Y viviendo Pero estaban tan solos Que tenían que estar Todo el tiempo drogándose Y cuando tú les quitabas La droga Te los cagabas ¿Cachai? Estaban así Súper Estaban totalmente histéricos Como la mina Que estaba En el refugio De personas Y el único Que quería Era morirse Así Drogarse Y morirse Porque Tienen un vacío Dentro ¿Cachai? Y eso es lo que Está ocurriendo En Suecia Y en Nueva Zelanda Y en Noruega Y en caletas de países Que aplican Estas lógicas liberales De destruir la familia ¿Cachai? Sí, sí Entonces yo por eso Yo hago la distinción Entre los libertarios Y los palos libertarios Que son los que promueven Los valores familiares Vale, vale Sí, ahora como te digo Yo tengo O sea, yo tengo una familia Y lo conversé Con mi señora Y la Y fue, mira Vamos a tener un hijo Y la idea es que Nosotros tengamos el proyecto De estar Para siempre con él Y yo soy el papá Y el papá Es importante En una sociedad Que como que mata al papá Le expliquemos Que es lo que es La lógica De la cultura dominante Que es la progresista Y le dije Mira, yo quiero un proyecto Con un hijo Pero tiene que cumplir Ciertas condiciones Y una de esas condiciones Es que Y por eso también Hice mucho ejercicio Para que Y trato de mantenerme en forma Porque quiero que él vea Un hombre Un hombre en su casa Un hombre fuerte ¿Cachai? Que vea calugas Que vea muestra Para mí es súper importante Porque no tiene roles masculinos En la tele Cuando yo era chico Sobre por irme así Como al comentario viejo Mi ídolo Era Arnold Schwarzenegger Era Rambo ¿Cachai? Y ahora es un huevón Que se mete hormona Y se corta el pico Lo acepto ¿Cachai? Es como que eso es lo que hace Que el hombre gane en valor ¿Cachai? Que sean O sea Yo soy pro homosexualidad Honestamente Como que me da lo mismo Porque no está ahí Tañando a nadie Más que tu propio Orto ¿Cachai? Pero O sea A lo que voy Es que como Pero a la vez Como que No está ese rol ¿Cachai? De decirte Como masculino Entonces yo como que Yo le dije Yo necesito Que si voy a ser una familia Yo voy a ser El hombre Que mi hijo va a mirar Entonces yo soy un gallo Yo te digo O sea No hay forma Que yo no sea Tengo un rol Aquí fuerte ¿Cachai? Porque yo soy fuerte Y Pero como te digo Tengo un rol Entre comillas Como conservador de familia ¿Cachai? Es que esa es la lógica Que yo creo Que hay que tener Sí Sí Y también Una mamá fuerte Yo le digo O sea Para mí el hombre Es Él me ve a mí Y va a ver Lo que puede llegar a ser Y le digo a ella Te ve a ti Y ve el tipo de mujer Que él va a elegir ¿Cachai? Entonces Los dos tenemos que ser Los gallos súper nobles Súper respetuosos El uno del otro Y los dos ser potentes ¿Cachai? Pero no esa cosa Como que yo veo Hoy en día Que me pasa Yo me muevo En un medio muy progre Porque trabajo en educación Ya Bueno Yo soy fonaudiólogo Yo trabajo en Soy un gallo de área de salud Ya Pero Pero también trabajo en educación Sí A los niños Con problemas De atención ¿Ana? De lenguaje Claro Claro Especto autista Y también Hay niños transgéneros En mi pegar ¿Cachai? O sea Esa hueá Y los profes ya No cuestionan nada O sea Aparten de la base De que lo que le dijo El hueón de la fundación X O los No sé qué chucha Les mandan a hacer A educarlos ¿Cachai? Es cierto ¿Cachai? Porque es una autoridad Y la gente se rinde A la autoridad Entonces llega un hueón Diciendo que No sé Doctor en estudios de género No sé qué hueá Y los hueones Le creen todo Que terrible Los cabros transgéneros Yo trabajo con un niño trans ¿Cachai? O sea Una niña que le meten hormonas ¿Cachai? A ella le meten inhibidores hormonales Sí Sí, sí, sí Sí Y claro Y pasa piola ¿Cachai? Pero está teniendo problemas Igual Bueno Es una cantidad de problemas Y al final Tú como que veís Que la pobre cabra Tiene como problemas Psicológicos Fuertes ¿Cachai? Y la verdad es que no dice chucha Que hay un tema tan Solo por pasarme un tema Otro No, sí, está bien Es un tema tan Delicado Y tiene que ver con Con la niñez O sea Un niño En su desarrollo Ni siquiera Es un ser humano completo Y ya le metís bloqueadores O le metís después Hormonas Porque eso es lo que le meten después Y Y a veces Es porque la cabra No sé Era fea O no aceptaba su cuerpo O le gustaba jugar a la pelota ¿Cachai? Es como que realmente Es tan absurdo el discurso Como que son tan Estereotipadores ellos mismos ¿Cachai? Si no entienden Que Que por ejemplo No sé Hay hombres que son afeminados Y son hombres Hay hombres que se quieren poner vestidos Y volverse ruchos Y son hombres De hecho Uno de mis primeros videos Se trataba de la ley De cambio de género en España Que querían hacerlo a niños Y mostraban casos de niños trans Y mostraban así Primer caso Había una niña Que quería jugar con los niños Y le dijeron que no podía Se cambió el género a niños Para jugar con los niños Había una niña Que quería jugar a la pelota También Se cambió Había un niño Que quería jugar a las muñecas Se cambió Y pura estupidez De esa índole ¿Estás en cuenta, no? Yo creo que en parte Es un Munchausen Un síndrome de Munchausen Que No sé si ¿Cachai? Es el síndrome de los papás Las mamás En general Mira Honestamente No sé si le ocurre a los papás Pero Es la mamá que enferma a su hijo Para ganar puntos sociales ¿Cachai? Ah, sí Oye, hablando de ese punto Justo Agustín Lagia Denunció un caso Que ocurrió en Argentina Hace poco Que él dijo La cuestión de la ticiana ¿Eso? Sí, sí Desarrollalo Desarrollalo ¿Cachai el tema, cierto? Sí, sí, sí Algo cacho La Pero Claro ¿Qué pasa? Que la mamá Había intentado lo mismo Con otro hermano Con los otros hermanos mayores Sí, porque muchas veces Los papás Están Tienen rollos con ese tema Y a veces Como la cultura Te premia Por tener hijos transgénero Digamos, la cita Se hace ver como Sale la tele contigo ¿Cachai? Que tú sabes que Esta hueá de aparecer en la tele A veces Es como Para algunas personas El narcisismo bueno Es súper importante La hueá es para ellos O quizá para todos ¿Cachai? Quizá para todos Es importante Te da alguna sensación Quizá de poder No sé Validación Etcétera Y qué pasa que Yo creo que va por ahí El tema Estoy infiriendo O que podría ir por ahí ¿Cachai? Que tiene que ver Primero por qué La mamá Hace esto Con estos niños Porque eran niños Que ella Tenía como Esa fijación Que ellos tenían Que ser gays O transgénero Y lo forzó a eso A este cabrón Chico Claramente O hay señales De que lo forzó Y yo creo que eso Hay que entender ¿Por qué? ¿Cachai? Yo creo que en parte Es un munhausen Y Gatsat No sé si se escribe G-A-D S-A-A-D Es un psicólogo evolutivo Que igual sigo Que tiene una charla Con Peterson Por ahí El gallo habla de esto Habla de un munhausen Colectivo Que el social justice El guerrero social Progresista Que aparte Suele ser un weón Blanco De clase media alta ¿Cachai? Es un weón Que sufre De un munhausen Que quiere demostrar virtud ¿Cachai? Mediante La victimización ¿Cachai? Tanto suya Como de Los negros Los gays O en el caso De esta vieja De su hijo ¿Cachai? Hay un fenómeno ahí Que igual tiene que ser considerado El problema es que El tema de la diforia de género O lo que le llama Transgenderismo No sé si se dirá así en español Tiene que ver Está muy tomado a la ligera Como decís tú ¿Cachai? O sea Es como mi hija juega a la pelota Ah, metámosle bloquear hormonales O lo empezáis a considerar ¿Cachai? Debería bloquearle las hormonas Porque es como que Cambiar de un sexo a otro O de un género a otro Es normal Es normal Claro Porque tú puedes hacerlo ¿Cachai? Como tú puedes chica ¿Cachai? Uh ¿Cachai? Como que Quieren tus sueños ¿Cachai? Quieren conectarte el pico Bueno No pasa nada Tranquilo Dale no más Es súper bien Salí en la tele ¿Cachai? Yo creo que El fenómeno tiene que ver con eso Con la Una época Que tiene que ver con la tele Y con internet De mucho hipernarcisismo Que todos somos Nos tomamos fotos Fácilmente Y las publicamos Y nos dan like ¿Cachai? Y En Munchausen ¿Cachai? Como que Explota más fuerte todavía Esas tendencias De demostrar virtud ¿Cachai? De decir Oye ojo Soy bueno ¿Cachai? Soy parte de los chicos buenos De los justicieros Claro Y las mamás No sé Yo vi en Canal 13 Por ejemplo Una que tenía Una niña trans O sea un niño Que se pasó a niña Y yo decía Antes de que empezara Dije Apuesta que vas a salir Con el patriarcado El patriarcado Hay una ideología Súper fuerte En esa mamá ¿Cachai? Entonces me hace dudar De cuánto Es natural del niño Que el niño realmente Nadie lo influenció Para decir Me quiero cortar el pico ¿Cachai? Es como cuando Danan decía Cuando vi un video De una feminista Decía voy a reemplazar Patriarcado por Satanás Y era como estar Escuchando de una persona religiosa Sí Pero por supuesto El patriarcado Explica todo Las mujeres ganan menos Que los hombres Patriarcado Las mujeres Son más flojas Patriarcado Las mujeres Que se yo Les gusta Maquillarse ¿Cachai? Patriarcado Todo es culpa del patriarcado Ni de los hombres Porque finalmente El patriarcado Patriar No sé Viene de padre De hombre ¿Cachai? O sea De padre Que finalmente El hombre ¿Cachai? Entonces finalmente Los hombres son culpables De todo Es como la ideología De las minas despechadas Hace poco salió Una entrevista A Jordan Peterson En la cual salió Una feminista Así Cuática Tercera ola Y también Pues el Jordan Peterson Le explicaba Que pasa en los trabajos Como parvulario Donde el 15% Es hombre Y el 80% Y tanto es mujer Ahí también hay patriarcado Y la otra de mis Decía que sí Porque hay patriarcado El patriarcado Está en todos lados Me dice Claro Es una ideología De bullying ¿Cachai? Entonces hay ideologías Colectivistas Identitarias Finalmente Para mí son Una excusa Para Para atacar A otro grupo ¿Cachai? Es bullying Es bullying Es una guay Es una guay tribalista ¿Cachai? Nosotros contra ellos Entonces Así como las anteriores Que las que conozco yo Son el El Ku Klux Klan Por ejemplo El nacionalsocialismo ¿Cachai? Como que tiene esa cosa De decir nosotros Los blancos Por ahí hay un video Yo tenía que buscarlo Pero de un güey Que hablaba de la propaganda nazista En Youtube Y el güey decía Que los Los judíos O sea los nazis Usaban la misma retórica Muy similar De deshumanizar Pero el güey no estaba hablando Feminismo Pero a mí me llamó la atención Porque el güey decía Que los nazis Decían que los judíos Eran sus opresores ¿Cachai? Y que en el fondo Era muy similar el discurso Era como que los judíos Crearon como un sistema Otercado O judiarcado ¿Cachai? En el que ellos Controlaban todo Controlaban los medios Controlaban la Bueno igual es cierto Pero O sea es cierto hasta ese punto ¿Cachai? Pero que pasa que Los güeyes controlaban El cine Y le metían perversión En el cine Y no sé Influenciaban Todo lo que era La cultura ¿Cachai? Y que la cultura De la Alemania De Weimar Creo que se llama Que es la anterior A la segunda guerra Era una Alemania Súper denigrante Llena de perversiones De todo tipo Y la población Estaba como muy ¿Cachai? Es como un periodo Como el actual ¿Cachai? Como del libertinaje extremo Sí Y Bueno pero en fin Entonces eran los opresores Los judíos opresores ¿Cachai? Y tú veis ¿Qué hace el feminismo? Bueno Entonces Hombre blanco Versus judío Y los deshumanizan Por lo tanto Que bueno Que los matan O no sé Algo hicieron Para merecer ¿Cachai? El daño El castigo Y lo mismo Hacen los feministas ¿Cachai? Dicen Hombre opresor Por lo tanto Todo lo que el hombre hace Es O cuando el hombre Sufre un daño Es el daño Que sufre el opresor Por lo tanto No debemos Enfocarnos tanto en eso De hecho en Chile Yo que venía de la izquierda Para que vean Que es verdad Que vengo de la izquierda Se ocupa mucho Que el fondo del hombre Lo equiparan Con el militar De la dictadura ¿Cachai? O sea Como que el hombre Y el patriarcado Es el equivalente Al gobierno militar De Pinochet La dictadura de Pinochet ¿Cachai? Entonces La La Se sienten justificados Para violentar O para Me carga la palabra Para violentar Porque está como tan de moda Para dañar A los hombres ¿Cachai? Porque es lo mismo Que si un comunista En dictadura Atacara a un militar ¿Cachai? Es como ese Discurso muy de izquierda Para que vean que es cierto Lo dicen En círculos feministas O lo decían Por lo menos En mis años Que yo participaba En esa hueá Hacía buena Deshumanización Y en el fondo Es una forma De ganar derechos Para ti Y para abusar De los otros Que es una hueá Súper atractiva Súper atractiva Para la gente Que le den una oportunidad Para maltratar a otros Hay dos Hay dos puntos Interesantes Uno Que lo mencionó El tío blanco hétero Que salía este asunto De que las ciencias sociales Estaban totalmente maniqueadas ¿Cachai? Y que habían Slogans Que si uno lo aplicaba Te dejaban pasar Cualquier estupidez Como por ejemplo Tomar a los cabros chicos Blancos De una sala Y encadenarla En el medio de la sala Para deconstruir Su poder heteropatriarcal Y te lo permitían ¿Cachai? Y mostrar otro caso Porque todo esto Lo hicieron los científicos Los de ciencias duras Como mi área ¿Cachai? Entonces Había un tipo Que se cagaba la risa Que tomó mi lucha Y cambió las palabras Lo mismo que dijiste tú Cambió las palabras De judío Y toda esta cuestión Por patriarcado Hombre blanco Y se lo pasaron Lo dio a un estudio sociológico Y se lo pasaron Y con aplauso ¿Cachai? Y era una copia textual De mi lucha Me cagó Es que es ordinario Lo que está pasando En la ciencia social Y la humanidad Yo conozco Como sigo metido Con mucha gente de izquierda Conozco hueones Con doctorado En España De hueás relacionadas Con estos temas Hueones Y hablan puras hueás ¿Sabes lo que es Que para uno Que un doctorado Le puras hueás Cuando habla de su propio tema ¿Cachai? Es una hueá que te juro Que O sea yo cuando venía De la izquierda Como te digo Para mi no sé Todos estos hueones No sé Foucault Eran ídolos Hueones Fiel ¿Cachai? Y yo vi un hueón Doctorado en sociología Hueás así Y para mi era como Oh hueón Este hueón Daba por sentado Que como que iba a decir Pura hueá inteligente Y habla Algunos O sea No digo que hablen Solamente tonteras Pero cuando hablan De este tipo de temas ¿Cachai? Te da cuenta que Son súper malos Para la parte dura Yo también Yo tengo participación En estudios científicos Tengo publicación En inglés En español Y tengo La Como participante Si no soy el investigador Principal Pero si tengo formación En método científico ¿Cachai? Cuando tú Tenís esa formación Claro Lo que te pasa a ti ¿Cachai? Decís bueno Y dónde está La evidencia del patriarcado ¿Cachai? Dónde está lo medible ¿Cachai? Lo que cumpla con Un rigor científico Y no porque La hueá Es una ciencia De nombre nomás De emociones Es un lobby Lobby asqueroso Que hicieron Justamente todos estos hueones Para poder meter Su cagada ideología Y ponerle El prestigio Del título de ciencia Pero realmente No son una ciencia ¿Cachai? Son una disciplina No sé Una manifestación Incluso política Ideológica De hecho De hecho Esto me recuerda Que el otro día Salfate salió criticando A José Massa Y le dijo Que este asunto De la física De la astrofísica Que él maneja Era un dogma Que las ciencias Son dogmas Y esto Se suma con el asunto De la tierra plana Porque justo tocó Ese tema José Massa Dijo que la tierra plana Y esta cosa De la astrología Eran dogmas O sea Eran cosas Sin pruebas científicas Y que no se deben creer Y ahí saltó Y ahí saltó El Ah este gordito ¿Cómo se llama? El angel Y salió Salfate A atacarlo Y como te digo Usaba la palabra Dogma Y ahí yo cago Si colapso Porque yo siempre Menciono en mi video Que si los weones Postmodernos Llegaron a decir Que la tierra es plana En el siglo XXI Entonces pueden decirte La cosa que sea Que todo lo que viene Después es un dogma Religioso ¿Cachai? Porque el otro día Salió un tipo Que se llama Blaset Con el nacional libertario Y le dijo en su cara Que la biología Era un dogma Era como una mitología Y era un gole Supuestamente Pro libertario ¿Cachai? Muy seco Es que Esa es la cosa Yo creo que primero O sea En general Hay gente que dice Como Es que hay que A las feministas Cuando dicen Tú no puedes hablar De cosas de mujeres Si eres hombre Claro En general Bueno Ese es un argumento falaz Y en general Voy a usar las falazes Pero le voy a dar un matiz Tú no deberías hablar De ciencia Si no has estudiado ciencia ¿Cachai? O sea No es lo mismo No estoy diciendo lo mismo ¿Cachai? Si no has Porque Nosotros pasamos por la universidad Pasamos métodos científicos Sabemos de qué trata la wea ¿Cachai? Y Entonces Hemos participado en ciencia Sabemos Que la wea Tiene que ser Para que sea científico De ciencia real No la ciencia social Ciencia dura Digámoslo así Tú tienes que Tu información Incluso si la falseas ¿Cachai? La tienes que lanzar A la comunidad científica Y la tienes que lanzar A la comunidad científica Y tiene que ser Replicable Otro weón En cualquier parte del mundo Tiene que tomar lo que tú hiciste Y tiene que obtener Los mismos resultados Si no El weón te hace cagar ¿Cachai? Te hace cagar Entonces Dogma O sea Eso es lo más contrario Al dogma Tiene vicio En la ciencia Sí Tiene que ver con el financiamiento La popularidad De los temas Sí, sí Y por ejemplo Psicología Que tiene un lado El evolutivo Por ejemplo Que es duro Pero igual Tiene Poca replicabilidad Por ejemplo Creo que salieron Los tres journals Más importantes De hace como Unos dos o tres años atrás Y creo que era Un 75% De los papers De ese journal De esos journals No eran replicables Sí, sí Sí, si hay errores Pero aún así Es la mejor forma Que tenemos De acceder al conocimiento No tiene nada que ver Con un dogma ¿Cachai? Todo lo contrario Si tú tenías un dogma Te van a morir Te van a hacer pedazos Sí Es que Lo que yo siempre menciono Es que en la ciencia En el método científico Lo que uno busca Es destruir su propia hipótesis Uno busca reafirmarla Que es lo que hacen Los sociólogos Y todos los tipos Exacto La discusión Después empezar De poner todas las Todas las cagas Que te mandaste La parte En la que pucita el fallado Y tratás de hacerlo más Denso en esa parte Tenés que como que Tratar de hacerlo más Yo creo que Mientras más Duro iría en esa parte Más confiable Es lo que estás diciendo ¿Cachai? Y decir Ojalá sacan otros estudios Por ejemplo Mi estudio Cumplió con el método científico Y con las variables Que se necesitaban Con las fórmulas Etcétera Pero Necesito La muestra era muy pequeña Por lo tanto No es válido No es algo representativo ¿Cachai? Hay estudios que son así En el fondo Es como que casi Una Autocrítica Claro Hice un inicio Tema tabú Entendido Los investigaciones Que ocupa la asociación El colegio americano Pediatra Que va en contra De la hormonización De la hormonización Y del bloqueo hormonal Hay Hay investigaciones Pero tampoco Es extenso ¿Cachai? O sea Todavía es un tema Que debiera estar en desarrollo Por lo mismo Yo no tomaría una decisión Al respecto O sea De hormonizar ¿Cachai? O por lo menos No lo haría en niños chicos Yo personalmente ¿Cachai? Porque justamente No hay evidencia clara De nada ¿Cachai? Hay algunos estudios Ahora sí Hay evidencia que señala Que la mayoría Lo superan inmediatamente Hay evidencia que dice Que les causa cáncer Y les causa Mayor probabilidad De accidentes cerebrovasculares Infertilidad Y quién sabe Un montón de guay Que ya no recuerdo En estos momentos Hay un montón de argumentos Para pensar De que es un tema Que no divisa Claro Falta más evidencia Falta más investigación Por lo menos Llevo un tiempo Fuera del tema Pero cuando yo Investigué el tema Claramente Faltaba desarrollarlo Es como el asunto Que ocurrió en los 90 Con los psiquiatras Y las pastillas Estos para Para controlar Los cabros Que tenían déficit De atencional Que los llenaban De pastillas Y ahora tenemos Una generación completa Con el cerebro cagado Que no pueden dormir Sí, sí Es que es el tema Cuando a veces Se pone ideológica La cosa Ahí sí Ahí sí Pero no es que La ciencia Sea El dogma Sino que O sea Como tomando A Salfate Porque no es científico Lo que están ocupando Las medidas que están ocupando Para el transgenderismo No sé si se dice así No son científicas Son ideológicas Los hueones Que van a hablar A los colegios Son hueones Que van a hablar De política En el fondo Sí No es científico No van a hablar Del tema Van a hablar De la opresión Del patriarcado Y puras hueás Que no tienen Ningún sustento Así como que tú Vais confirmar ¿Cachai? Ahí te vas a sacar Del tema Que estamos hablando Para meterte A otro tema importante ¿Tú cachai? El asunto De los MK Ultra Sí Un clásico De internet Claro Del control mental Sí Sí ¿Lo puedes asociar? O sea ¿Ves la asociación Que hay con el meme NPC? ¿Cachai el meme NPC? Eh, buenísimo El mejor meme Para mí Del último tiempo El que más les dolió Porque es verdad Es un MK Ultra Masivo Lo que ocurre Ah, está bueno Está bueno O sea Claro, el MK Ultra Así como Particularmente Por si no sé Si cachan así Los que vean el video Por lo que recuerdo Tiene que ver con que Es un experimento Del gobierno norteamericano Para hacer lavados de cerebro Sí Y que se metían Por ejemplo En subliminales de la música Sí Que decían Que en un concierto No sé si en Woodstock O algún festival Que hubo gente No, no era Woodstock Pero que hubo gente Que hizo una especie Como de orgía Y se terminó Agando en el bar O no sé cómo es la cuestión Pero hay como Claro Hay harto de No se sabe realmente Si qué tan Cierto es Pero la idea del MK Ultra O sea La idea de que haya Un control mental O digámoslo así De la opinión de la gente A través de los medios De comunicación Ese concepto Sí Evidentemente O sea Esta es la prensa Esta es la educación ¿Te lo desarrollas? Por eso Dale, dale Es que yo aquí Esto lo he estudiado Hace harto Y de hecho Quiero hacer un video Pero siempre como Que lo menciono Lo menciono Entonces digo ¿Para qué lo vas? Si lo he mencionado A Caleta Mira ¿Vas a ganar el tío Blanco? Sí No, sí Yo lo he mencionado En mi vida Entonces aquí Lo voy a profundizar Una vez más Si tú Separas a las ratas De sus padres Cuando nacen Quedan con un nivel Elevadísimo De cortisol ¿Ya? Esta es la hormona Del estrés Entonces Esta ratita Luego Es más Más susceptible A la drogadicción Cuando analizan Los niveles De qué tan susceptibles Son a la drogadicción Estas ratas Separadas Desde pequeñas Son más susceptibles Así totalmente comprobados Y en cambio Las ratitas Que están con su familia En un entorno adecuado Con juegos Interacciones Deportes Toda la cuestión Son inmunes A la drogadicción ¿Caché? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que Se ha demostrado Que cuando una persona Se hace un Facebook O un Twitter O cualquier lecera Y le pone like Eso libera dopamina Y es una droga La dopamina Es la hormona De la felicidad ¿Caché? La que te hace Tener relaciones sexuales Comer Drogarte Todo el asunto Pero a corto plazo Claro A corto plazo Y entonces Entonces estas personas Quedan dependientes Como tienen este problema Del estrés elevado Por el asunto De que son separados De sus familias Con esto que promueven En Suecia En Noruega En todos lados Esta gente Queda muy susceptible A ser dependiente En las redes sociales Pasa metida en Facebook En Instagram Y todas esas cosas Y está deseosa Que le pongan like Corazoncito Toda la cuestión Y en este asunto Cuando más se ve Este asunto De meterte en un grupo Identitario Para sentirte reafirmado Como persona Porque le falta eso ¿Caché? Entonces yo creo Que esa es la lógica Para programar estos NPC De forma masiva Mantenerlo estresado Y de otra forma De estrés Es mostrarle el dulce El asunto De las relaciones sexuales La hipersexualización Y después prohibírsela ¿Ya? Porque al tener a la gente Al joven O a la mujer Sin el asunto Del sexo Queda también Con altos niveles De estrés Y queda más agresivo Buena 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 Ya Ya Tuve que cortar mi video Porque tuve un pequeño corte Pero te escuché la teoría Y la encontré excelente Estoy súper de acuerdo De hecho suelo usar mucho Los ratones Es mucha idea Lo encuentro Bueno Podemos extrapolar muchas cosas O por lo menos Tira alineamiento Claro Me hace sentido Me hace sentido O sea, claro Hay una cosa Yo O sea A ver A mí me complica un poco Porque siempre es sensible Hablar como de conspiraciones ¿Cachai? Ya Pero independiente Que se haya dado De manera conspirativa O de manera Quizá Como orgánica ¿Cachai? Lógica O sea, natural ¿Cachai? Claramente Es una explicación Que hace sentido O sea, independiente De cómo se dio El hecho que ya se dé ¿Cachai? El hecho de que exista Este tema de desconexión Familiar ¿Cachai? Y que existe la adicción A las redes sociales Y que somos En general ¿Cachai? Estamos muy conectados Incluso los que Yo creo que No sé Digamos que los que tuvieron Familias como incluso normales ¿Cachai? El hecho de estar Constantemente expuesto A las redes sociales A las redes sociales ¿Cachai? Finalmente te puede igual Llevar a esa adicción Y la adicción O sea Está ahí en un mundo Que te dice Cómo pensar Sí ¿Cachai? Entonces Me hace mucho sentido Yo igual estaba pensando Que bueno Lo primero que voy a hacer Es llegar a abrazar A mi cabrón chico Después de esto Sí El asunto El asunto Es que aquí Lo que quieren promover Con los programas educativos No sé si es ¿Cachai? El escolae O el ESI Que son dos programas educativos Que promueven La interseccionalidad La separación familiar La hipersexualización En España y en Argentina Y obviamente Van ir para acá Porque se aprobó La ley de identidad de género Entonces Hay que fomentar mucho La idea de que Los padres Estén más apegados Con su hijo Desde chiquititos Porque si no se hace nada ¿Qué es la escoba? Está bueno Está bueno Mira Me complementa Un poco Yo ocupaba Otro tema Otro tema Pero con ratones Había un estudio Que decía Que los ratones También tenían placer No recuerdo exactamente Que hormona Pero al momento De luchar Los ratones machos Cuando luchaban Con su papá Ya La serotonina De la hercia Le da Claro Le da bienestar Digamos La lucha Entonces Una de las cosas Que yo he propuesto acá Es que apenas mi guadón Tenga la motricidad suficiente Vamos a luchar Va a ser el macho Alfa Heteropatial Y pues No Si yo creo que mi hijo Pelee O sea Mi hijo va a hacer artes marciales Bueno Igual Yo he hecho hartas artes marciales Distintas Y encuentro que Un hombre Súper positivo Te da O sea Si tú fijas Los niños Fuera de un sistema Como Escolar Tan feminizado Que el sistema escolar De nosotros Es muy feminizado Como que los hombres Son como Como mujeres defectuosas ¿Cachai? No te dejan pelear Y cuando tú eres chico Lo único que querías Es luchar con tus amigos ¿Cachai? O sea Igual era pelear Pero no el que me gustara No, pero más que pelear Así como Pelear en mala Tú querís luchar Querís forcejear ¿Cachai? Querís tirar alguien al suelo Querís hacer un Voyo así Un montón ¿Cachai? Es el control de la violencia Y el placer De jugar Con rudeza ¿Cachai? Creo que eso Le va a dar mucho bien Y una cosa más Que te quería hablar De ratones No sé si viste algún video Del universo En la atopía de ratones La atopía de ratones La atopía de ratones La he visto varias veces ¿Cachai? Que estamos en un mundo En que las mujeres Están desapegadas De la maternidad Que es lo que pasaba Con las ratones Que tenían todas Sus necesidades cubiertas ¿Cachai? Y con los ratones Que no luchaban Se ponían Con conducta también Como flojas Se ponían bellos Pero no se interesaban Ni por el sexo Ni por ¿Cachai? Sí Yo te Te quería complementar Tu teoría Que en tu teoría Dijiste que Bueno, o sea Lo que decían ellos Que tenía que ver Con un asunto de privacidad Que empezó este asunto Del colapso De la sociedad Pero yo creo que era Porque en los ratones En vez de dispersarse Y ocupar todo el espacio De forma homogénea Se aglomeraron Y ya cuando hay Una aglomeración Cuando hay aglomeraciones De personas Se da la sensación De que hay una sobrepoblación Que es lo que nos venden A nosotros los progresistas De que estamos En un mundo súper poblado De que nos vamos a morir Entonces A pesar de que hay Caletas de espacio En el mundo Y que no ocupamos Ni siquiera el 10% Estamos sobrepoblados ¿Cachai? Y por eso se ve Esta lógica de los ratoncitos La misma lógica Bacán, bacán Sí, me parece mucho sentido Mucho sentido Puta, nunca había hablado Tanto de ratones La raja La raja Súper buena Súper buena Te voy a Yo creo que voy a revisar Este video Y voy a tomar algunos apuntes Porque toda esta hueá La voy a jugar En mi lógica familiar Bueno Súper bueno Buena Buena teoría Sí Ahora, no sé Me paso por otro lado Pero Con el tema de la aglomeración Y todo eso No sé si has escuchado Un experimento Que no es con ratones Ya Que tenía que ver Con barrios Progresistas No, eso no lo he visto Creo que Creo que fue en Estados Unidos Que empezaron a Meter Porque eran barrios muy No recuerdo En qué localidad De Estados Unidos Pero que es considerada Muy progres Y qué pasa Que los gallos Tenían Hacían mediciones De qué pensaban Sobre el tema De inmigración Y toda la hueá Y los hueones Obviamente que eran progres Entonces eran pro Bordes abiertos Y que todos tienen derecho A ir donde quieran En la hueá Y empezaron a meter En lugares Donde había pic de gente Por ejemplo En los metros A meter gente Con No sé Musulmanes ¿Cachai? Que eran En el fondo El hueón Que les producía Más ruido Claro Pero que ellos Defendían Empezaron a llenar Lugares Frecuentados Con mucha gente Con apariencia Extranjera Digámoslo así Y luego Empezaron a cambiar Su percepción Obviamente Entonces También Escuático Bueno Tienes mucho Con los ratones Pero Como En el fondo Tu percepción ¿Cachai? Como tu vota O como Tu ideas Cambian Mientras Tú eres como Más cercano A ciertas realidades ¿Cachai? Cuando eres alejado Eres súper idealista ¿Cachai? Bueno No sé Con el tema De la inmigración De hecho Eso se condice Con mi planteamiento De que yo creo Que si se quiere Un estado Minerquista Se tiene que potenciar Mucho lo que es La identidad nacional Las tradiciones Y hacer que la gente Que entre Adopte tu tradición Y no que te imponga La suya Es como ilógico O sea ¿Cómo es posible Que siendo Haití Una isla tan pequeña Vengan y coloquen En el idioma Creol En el banco En el hospital En todos lados Y no está Ni en China Ni en inglés Ni en Mapudungun Pero está Increíble ¿Cómo es posible? Mira Yo trabajaba Yo trabajaba En una escuela De adultos Ya Y Cuando pasó Este tema De la inmigración Inmediatamente Y esta guaya Netamente ideológica Porque ni siquiera Tiene sentido Cantaron el himno De Chile Y de Haití Esa escuela Habían Peruano Bolidiano Creo que todavía No pasa Lo de Venezuela Ecuatoriano Colombiano Pero cantaron El de Haití ¿Entonces ¿Por qué Justamente Haití Y no el de Perú Por ejemplo Que había más inmigrantes Más antiguos Y que está en español Y se puede cantar Por último Haytiano Hay como Hay una hueá Bueno es que También Como te digo Esa hueá De mostrar virtud Y también Es curioso Que no sé A mí me tiene que Incluso hay una cosa Meio racista Como de subestimar Un poco a la gente De raza negra No Yo creo que va En el asunto De esto que te mencionaba De que es más fácil Controlar a la persona Cuando está disgregada Y cuando hay una persona Con la cual Tú no te puedes comunicar Porque tiene otro idioma Ese disgrega En la sociedad Y mientras más disgregada Más estresada Y más fácil es de controlar En grupos identitarios Que son los que están Proliferando en todos lados Sí, sí Ahora ojo Una cosa que Yo por ejemplo He conocido harto Venezolano Ya Y Lo natural Es que el inmigrante Quiera adaptarse Sí, obvio O sea Es lo mismo que pasa Con el lenguaje Estos hueones Progres están tan desconectados A la realidad Que creen Como pensar Por el inmigrante ¿Cachai? O sea Creen que ellos Saben mejor Que el inmigrante Lo que es bueno Para ellos Para el inmigrante Entonces ¿Qué pasa? Que los venezolanos Que yo conocí Me decían Todo lo contrario A la retórica Me decían Estamos aprendiendo Sobre los bailes Chilenos Estamos conociendo Los lugares Más importantes Estamos aprendiendo La cultura ¿Cachai? Llegaron inmediatamente A adaptarse En cambio ¿Qué es lo que te enseña Progresismo? Te enseña A que tú tienes Que llegar Y que el otro hueón Tiene que adaptarse El dueño de casa Tiene que adaptarse A ti Y de hecho La lógica La lógica Es tan simple Como cuando un cabro Se cambia de escuela Yo me cambié de escuela Con mucho Eso porque era súper peleador Y cuando uno Se cambia de escuela Lo primero que uno Intenta hacer Es aclimatarse Con el curso No es al revés No es que el curso Intenta aclimatarse A ti Sino que tú Te aclimatás El curso Por un asunto De mayorías Obvio Imagínate Que lo obligaran A tu curso A aclimatarse Al nuevo El curso va a terminar Odiando al nuevo Obviamente Obvio Porque es un aguante Natural Y porque no es justo El nuevo Vas a ser un privilegiado Entonces Un privilegiado Te cae Como el hoyo Un derecho positivo Y los mismos inmigrantes Yo creo que Claro Hay hueones que Dicen Que rico Que me regalen Y que me traten Así como re Pero después Los hueones mismos Empiezan ¿Qué es lo que pasó En Estados Unidos Con el Latinos for Fam? ¿Qué es lo que pasó? Que los mismos hueones Que habían sido inmigrantes Que consiguieron De manera correcta El ser ciudadano Norteamericano O sea Estados Unidos Empezaron a votar En contra de los bordes abiertos ¿Qué es lo que pasa? Entonces Te das cuenta Que el progre No representa Al grupo Que dice representar No representa a nadie Es una guata hamburguesa Y fuera Es como Es una burbuja Tan cerrada De hueones cuicos Porque Sobre todo Ahí en Estados Unidos El liberal De allá Es un hueón Como te decía Blanco De clase media alta ¿Cachai? Sí Hombre Blanco de clase media alta ¿Cachai? Entonces Para remate No sé Como te digo No representa realmente a nadie ¿Cachai? Que hueones por último No sé Que está un poco más Llega más El aire ¿Cachai? Está un poco más conectado Con la realidad ¿Cachai? Claro El cuico pobre Es un hueón Que el único que quiere Demostrar virtud Y no sé Por lo menos Así en general ¿Cachai? Y se manda a cagar Hice un video Alguna vez Del Gabriel Boric Que como Él pensaba Que el hombre Trataba de meter A los hombres La realidad Del hombre De pueblo Como su realidad Se aguanta Completamente Loco Es una ceguera Que se genera Es impresionante Yo no sé Qué más terrible El facho pobre O el comunista Con iPhone Que postea en Starbucks No sé Cuál es más terrible Sí No sé No, tampoco lo sé Tampoco lo sé O sea Claro El tema El facho pobre O sea Claro En el fondo Depende cómo se vea Si un hueón Pobre de derecha Yo ahora Lo encuentro bastante lógico ¿Cachai? Cuando eres izquierda No No lo entendía Porque como que pensaba Que la derecha Era una hueá Súper emocional ¿Cachai? Súper demonizada Como que el hueón de derecha Era el hueón Como que quería aparentar Ser como el hueón con plata Claro Eso es como lo que piensa El facho pobre ¿Cachai? Y no, pues El facho pobre Es un hueón que quiere Que haya más trabajo ¿Cachai? O sea, digámoslo así Es un hueón que quiere Que haya más crecimiento económico Porque el hueón entiende Que hay una relación Entre esos factores Y que mejore su calidad de vida No Y lo peor es que Dentro de los fachos pobres Meten a los momios Y los momios Lo que quieren Es que haya estabilidad social Porque es que hayan familias Que se amen Que se apoyen ¿Cachai? Y que es lo que quieren Claro Que quieren los progres Que estén todos dispersos Como en el mundo de Felipe Exacto Exacto Porque en el fondo Es más controlable Porque si tú querés Que va de la mano Con la misma ideología Que quiere más estado ¿Cachai? O sea, los hueones Le están metiendo Así un Pico en el ojo Y defienden Y defienden la misma ideología Que se los caga Por todos lados ¿Cachai? Es más estado Y hueones disociados Sí Cachai Todos peleamos con todo Es como que Pero no importa Porque se ven bonitos Y ganan likes Como decís tú ¿Cachai? Son ratones que están Estudados Entonces con eso Estamos ok Si lo que importa Es recibir dopamina Aquí quería tocar El último tema Que es un tema denso No sé si tú Cachai de la agenda 20-30 Lo han estado explicando Durante todo el año En el Nacional Libertario Con Marcela Aranda Ayúdame Porque te había contado Que andas súper desconectado Bueno Hace varios meses Que se filtró El asunto De la agenda 20-30 Y lo que se busca En la agenda 20-30 Es más o menos Todos los postulados Progres condensados En uno solo O sea Como un manifiesto De lo que busca La ONU De aquí al 2030 Y esto toma Toma varios temas ¿Cachai? Como por ejemplo La inmigración libre La ideología de género El asunto Del cambio climático Los impuestos verdes Y todas estas cosas Todo esto Condensado En este pacto 2030 Piñera ya firmó Y aprobó El asunto De la ideología de género Ya firmó uno El del pacto El pacto de París El que tenía que ver Con las emisiones de carbono Ya lo firmó Y el asunto Del pacto migratorio Lo firma este 10 de diciembre 11 de diciembre El último pacto Y ya firmó dos Y ahora va a firmar el tercero Y obviamente Que lo va a firmar Yo creo que no hay nada Que impida Que lo firma Que sucede Que sucede Que las aplicaciones De estos pactos Que después se convierten En leyes Todavía no los vivimos Pero ya se están Empezando a meter fuerte Con la ideología de género Que fue un pacto Previamente firmado Eso ya lo convirtieron De los impuestos verdes Que es lo que está ocurriendo En Francia En Francia Desde el 15 de noviembre En adelante Empezó a explotar Una protesta así Pero más del 70% De la población Está marchando ¿Por qué? Porque empezaron En París Que justo fue ahí Donde se firmó el pacto Empezaron a aplicar El impuesto verde A los combustibles Y subieron un 20 y tantos por ciento Del impuesto ¿Cachai? A todo el costo de la vida Y la gente Lo mandó a la cresta Es el asunto Entonces Pero que hace el punto Que tuvieron que llegar A explotar los franceses Que son Super quedados Sí Y eso yo voy Que los que están marchando En Francia Que son el 75% De la población Son los franceses O sea Los que son de allá Los franceses O sea No los inmigrantes Los franceses Y Bueno La gente del campo De los lugares Exacto Periféricos Sí Claro Entonces Yo por eso digo Que es peligroso Que nos metan primero A la inmigración Nos quiten la identidad Y la unión Como sociedad Porque después Nos van a meter En el asunto Del impuesto verde Y nos van a mandar A la cresta Claro Claro Oye Me estoy para la cagaba Lo que pasa es que Algo te había comentado Que no No estoy Ni siquiera muy al tanto De qué significa Bueno Estoy desenchufado en general De muchas cosas De eso en parte En gran parte también Como que no hago videos Porque la verdad Es que no estoy muy informado De muchas cosas Cuando estoy fuera de onda Estoy más preocupado De ver pañales ¿Cachai? De entender No sé El tema de la identidad de género No sé Qué Qué significa ¿Cachai? No sé si es solamente El cambio de sexo Registral en un papel O tiene que ver Con hormonización O bloqueador hormonal Tiene que ver Con bloqueador hormonal A niños mayores de 14 Mayores de 14 Bloqueadores Y después de los 18 Posibilidad de cambio de sexo Ya Bueno Podría ser peor Podría ser peor Sí Pero Rolando Jiménez Te digo Que está presionando Para que avance Y sea peor No es que Queda así Siempre así Estos weones Claro Estos son Como se dice Esa wea El cilipro es love Creo que le dicen Dependiente de Rampaladiza Bueno no sé Pero tiene un nombre Esa wea Cuando tú querís Como que en el fondo Tú querís Decir No mira si lo que yo quiero Es aborto para ser causal Y lo que quiero llegar Es al aborto libre Es lo mismo Sí obvio No sé Lo que queremos solamente Pero para que se nos van Tanto los conservadores Si lo que queremos Es solamente Que se puedan cambiar de sexo O meterse hormonas A los cabros mayores de edad Claro Y después apenas El mismo día Ya están haciendo el lobby Por la otra ¿Cechais? Y como que dan la razón A la gente que criticó Ahora A mí realmente O sea Yo estoy en desacuerdo Pero me parece que podría ser O peor Sí obvio Oye que sí Oye que sí Sí menos mal que O sea A la hora que hubiera salido Beatriz Sánchez Está ahí hormonizando Los hueones Desde la guata Desde que están en el útero ¿Cechais? Capaz que sí Le cortas el pene Con la cesárea Pero Claro No quiero un opresor En la cara ¿Cechais? La caga Ahora sí Es interesante Y como me lo planteáis Es heavy Porque Te doy cuenta De todas las hueás De las que tenís que negarte Van todas de la mano Van todas de la mano Ya con esto Empiezo a desconfiar Desconfío del cambio climático Desconfío del impuesto verde ¿Cechais? Porque como que Empecé a cachar Que va toda de la mano Con esa ideología Que es como Hiper estatista ¿Cechais? Y bueno Lo que yo espero O sea Primero Una decepción De Piñera Y sobre todo Me llama mucho la atención El tema migratorio O sea ¿Aceptó esos pactos Como globalistas? De que Como más o menos Que cada uno tiene derecho A vivir en cualquier parte El derecho En cualquier país A vivir Hemos hecho varios videos Al respecto Y trata de que Por ejemplo Si una persona Está jubilada En otro país Llega con el derecho A la jubilación Acá Automáticamente La plata No es del país de allá Sino que hay que pagársela acá ¿Cachai? Y queda con derecho A vivienda A trabajo A salud Y a educación Automático Pero el weón O sea ¿Para quién está sacando Entonces weón En aviones para afuera Mejor que los deje a cabo Después con ese asunto Del pacto No se van a poder Echar al grupo De gente así Como le están sacando Chucha Ahora yo estoy Como te digo Desconectado Pero tengo la impresión De que igual en Europa Hay países que se están negando Este pacto Sí Sí Van varios Van como 20 más o menos Pero son 190 países Pero yo creo que Hay que Hay que Hay que ver Qué pasa Porque como te digo Si empiezan a Los países Que rechazan este pacto Empiezan a A mantener buenas condiciones ¿No? Y empiezan a Flaquear países como Francia Que aceptaron estas condiciones Quizá se pueda No sé Espero Que Chile pueda Como Que esto llegue más tarde A Chile Eso es lo bueno Es ser un país En vías de desarrollo Sí Que todo llegue más tarde Sí Esperemos Que caguen rápido Los que tengan que cagar No más Que Francia Le haya como el hoyo Claro Para que nosotros No caguemos nosotros Para que en el fondo Nos revelemos antes De que estemos en el hoyo Pero casi todos los países Que impulsan estas políticas Progresistas Que son como Inglaterra Estados Unidos Israel Y todo ese asunto Están fuera del pacto Ya lo negaron Como ya el resto Del mundo que se cague ¿Cachai? Y nosotros No nos aplica Qué brígido Es casi como Del punto Si uno se pone conspirativo Es como casi una forma De decir Como para que países Como el nuestro No surjan Sí, bueno Yo de hecho creo Que va por ahí Si esto de las teorías Conspirativas Hasta Johannes Kaiser Ya la está aceptando O sea Cuando tú te ponías A hablar de Soros Esa es una conspiración De Frentón Cuando hablás de Kissinger Cuando hablás de David Rockefeller Son conspiraciones Ahora que No hay que ponerse Este sombrerito plateado Sino que Son conspiraciones Son de verdad Sí Sí Y claro Igual creo O sea Por ejemplo Hay hueás Que por lo menos Son parcialmente ciertas En estas teorías Se ve mal Se ve mal la cosa Se ve mal la cosa Ahora el de la teoría de género Como te digo Entendiendo En el estado en el que estamos Ah En el estado en el que estamos Me parece que No es lo que me gusta Pero tampoco Fue tan terrible Y la otra hueá De los impuestos Estáis viendo que en Francia Está quedando la cagada Espero que Internet Que hagamos algo Y que Que en el fondo Me damos la boya suficiente Yo igual tengo fe Tengo fe En la gente Yo creo que la gente Puede tener este tipo de cosas Porque No sé No veo otra forma Y tratar de crear alarma Y de asustar a tus políticos No más Lo único que podemos hacer Sí Yo creo que el asunto Este del pacto migratorio Después se tiene que discutir En las cámaras Senador y diputado Y ahí hay que aplicarle Toda la fuerza Sí Sí, sí, sí Hay que joder No más Pero bueno Piñera era lo que había Sí Lo salió Antonio Así que Oye Nada que ver Pero yo que estaba Dentro del Frente Amplio Te digo que lo que más deseaba El Frente Amplio Era que saliera Esa Piñera Porque si salía Guillermo Ellos tenían que desmascarse De Guillermo Para tener una identidad propia Entonces hubieran sido Oposición a Guillermo Junto con la oposición De la derecha Para desmarcarse De Frente Amplio Entonces hubiera tenido Más resistencia Para sacar sus leyes progresistas Que las que está Teniendo ahora Piñera Sí, sí Aparte que le viene Reviene Como lo pone Son más bien destructivos ¿Cachai? Le viene súper bien Esa postura De oposición ¿Cachai? Es súper bonita El opositor Siempre gana puntos Sí Con Guillermo Hubieran sido Una posición light Como con Bachelet Claro ¿Cachai? Entonces Yo siempre menciono eso Porque yo lo vi Pues lo viví desde dentro Como estaba un poco Más o menos alto La directiva Yo iba a las juntas De la directiva Y decían eso Que ojalá Que saliera Piñera Por mucho que vieran Su apoyo A Beatriz Sánchez La intención Era que saliera Piñera ¿Cachai? Claro, claro Mira Y lo lograron Sí, sí Vamos a ver En todo caso Yo creo que Es muy probable Que la Beatriz Sánchez Es un juegazo Nomás Y que Ahora Yo creo que la ventana Se está yendo Hacia la derecha ¿Cachai? O sea El lado más liberal Hay gallos Que no se Han aumentado la popularidad Gallos como el Millet ¿Cachai? No sé Como tú tomáis la mano De hecho Ese va a ser Un buen sensor La votación de Argentina Con Macri Si la web se va a la izquierda Después de lo que hizo Macri Ahí vamos a cachar Más o menos Nos queda pasar acá Si la cosa se va a la derecha Tenemos oportunidad Sí, está Espert Espert con Millet Espert y Millet Claro Pucha, medio dupla Está potente Si votan ahí Los argentinos son cracks Bueno, los brasileños La hicieron también Creo yo O sea Como te digo Igual que Puede que no esté de acuerdo En muchas cosas con Bolsonaro Pero estamos en un momento Tan extremista O sea Como te digo Yo tengo una visión distinta Que la de él De la homosexualidad Y de toda esa hueá Porque no soy muy conservador O sea O puedo ser conservador Para mí ¿Cachai? Pero no de Yo soy Pro libertad De un hueón No sé De hacerse cagar ¿Cachai? Pero es una postura liberal O sea Es compuesta Con lo que planteaste Claro, claro Pero finalmente El tema económico Y Y en el caso de Brasil Porque Brasil O sea Claro En Chile no tendría mucho sentido Que sea un Bolsonaro ¿Cachai? Así como tan literal Como que en realidad Tenemos al caso Porque en este time Chile no está tanto La cagada Aquí no tenía Esa Verdadera Esa favela Llenas de Hueones Con no sé Armados ¿Cachai? Como verdaderas Como mafias ¿Cachai? Zonas de guerra Claro Zonas de guerra Entonces claro Ahí estos hueones Están desesperados Y votaron a Bolsonaro Pero acá En Chile claro Tenemos una situación Mucho más Más relajada ¿Cachai? No necesitamos tanto Oye pero ojo Ojo que En Argentina Aparte de Sper Hay un troquelas El peso Que se llama Adrián Salvucci ¿Cachai? A ver no Hay un loco Que es peronista Es peronista Ya Ah peronista Chucha Claro Pero es un peronista De derecha Porque el peronismo Es como tercera vía Entonces Uno no puede clasificarlo Como izquierda Derecha Si tomas el tamaño Del estado Es de izquierda Pero todos los valores Que persigue Son de derecha ¿Cachai? El asunto de la familia De toda la hueá Entonces va a estar peleado Porque ahí vamos a sacar La duda Si la gente apuesta Más por régimen De estado grande O de estado mínimo Ajá Porque acá en Chile También se está formando Mucho esa disputa Entre los que buscan El estado mínimo Y los que buscan La tercera vía Que es el movimiento Social patriota ¿Cachai? Vale Entonces Ese sirve como un sensor Para ver Qué es lo que va a ocurrir Acá en Chile Buena No, está interesante Está buena Buenísima Vamos a ver Porque yo le deseo Bien a los argentinos Y creo que Claro Desde mi punto de vista Por lo menos El expert con Milay O sea Ahora no sé Yo creo que a Milay Se lo echan Si el güey sale ¿Te crees? O sea no sé si Porque no sé si Hay cachado Dicen que hay una Como que entra En la zona de asesinato Por ejemplo Cuando Trump Habla Le empieza a criticar La reserva federal Y Hablan A decir Bueno Están en zona de asesinato Los presidentes No matan Cuando empiezan Con ese tipo de discurso Acá sería alguien Contra la AFP Esa sería la zona de asesinato Claro Quizá en zona de asesinato ¿Cachai? Depende Qué tan más fiel So sean los argentinos Con Con sus bancos centrales Y toda la weá Si realmente resulta Y bueno Realmente dice Lo voy a hacer No es llegar Y hacerlo ¿Cachai? O sea Alguien le va a tratar De parar los carros No sé si tanto Como matarlo Pero quizá destruirlo Mediáticamente No sé Pero igual No va a poder llegar Y cerrarlo Creo yo No sé Mi teoría Que es como Sí Pero bueno Ojalá Ojalá por ellos ¿Cachai? Yo creo que finalmente Si le va bien A los brasileños Nosotros nos vamos a influenciar Por eso Si le va bien A los argentinos Con ese tema Nosotros nos vamos a influenciar ¿Cachai? Entonces ojalá Que lo bueno Le va a ir a raja Y que les toque Su presidente liberal Claro Ojalá Y ya fue estimado Fue una entrevista Bastante completa Y entretenida Espero que la haya disfrutado Tanto como yo Hace tiempo Que le quería sacar Esta entrevista Disculpa por haberme Te puse como Aparejado Y también Mucha gente Que me ha pedido Que Que hagamos Entrevista Pero claro Lo que comentaba Que estoy con mi hijo Estoy súper desconectado De la realidad Y creo que también Como que Aquí por ejemplo Digo ¿Para qué voy a hacer videos Si realmente Como que no estoy muy metido En varios temas? Súper honesto Estoy como más preocupado De otras cosas Y también tengo otros proyectos Artísticos Musicales Bueno Algo se entiende ¿No? Sí, obvio Obvio Pero como te mencionaba Tú tienes una postura política Que representa A más gente La que tú crees Sí, estoy súper sorprendido Te agradezco montones Te agradezco montones Compadre ¿Ya has estimado ¿Alguna frase de despedida? Mira De serte Suerte con tu canal Que Como te digo Mira Yo te digo Yo agarré esta cuestión Empecé a hablar Y de repente No voy a creer el impacto Y bacán Bacán que una persona Con tu formación Tenga Como Los cojones De atreverse A A desarrollar estos temas ¿Cachai? De un punto de vista También de conformación científica Que eso falta Yo veo mucha gente Que habla de De ciencia Y no cachaná Y que es importante ¿Cachai? Sobre todo en temas culturales Que hay alguien Que esté pro El lado duro ¿Cachai? De la ciencia Eso por un lado Y por otro lado No Iba a hacer un troleo Iba Tará Tará Muchachos Tienen el poder Tienen el poder No Muchachos y muchachas Tenemos el poder Tenemos Digámoslo así El pito de oro Por decirlo de alguna manera Para cambiar las cosas ¿Cachai? Donde de repente Se ve súper oscuro Lo que me cae Contra esa agenda ¿Cómo es? ¿20, 30? Sí Chuta Claro, me lo contáis Lo primero que a uno le pasa Es como Irse como para adentro ¿Cachai? Y verlo como todo oscuro Pero ¿Sabéis qué? Yo creo que lo maniaguan Yo creo que las personas Tenemos la capacidad Con las limitaciones Que tengamos ¿Cachai? Yo creo que Eso fue un parte Del tema El tema de hoy Aunque tú no tengáis De repente No sé El mejor para algo ¿Cachai? De repente Cuando tú tenías una pasión Cuando sentís que algo Realmente importante Lográis mover algo ¿Cachai? Y si somos muchos Que estamos en algo O hacemos el intento De cambiar las cosas Algo va a pasar ¿Cachai? El tema Va quizás no asustarse No perder la esperanza Yo sé que es un discurso Más emocional Que racional quizás Pero Creo que Igual es importante Bueno Es importante No perder Como la fe Y el creer ¿Cachai? Y creer Que podemos Mover Mover cosas ¿Cachai? Mientras tengamos La libertad de expresión Que por eso La defendemos tan duro En internet Mientras tengamos Esa capacidad De expresarnos Y Vamos a cambiar El tema Así que Harto power Nomás Harto Todos con Con todo el poder Para adelante Muchas gracias Estimado por sus palabras Y espero que el público Haya disfrutado Esta entrevista Que les juro Que la he estado buscando Hace bastante tiempo Así que Si pueden Compártanla Denle like Y nos vemos la próxima Chao, chao Vale Chaito, gracias